Mándale pues sobre, se llama Pofurri de Cumbias, Carlitos Arabia, aquí con banda ADR Vamos a bailar viejo, a toda la raza que nos está pidiendo, ponganse a bailar, muchachos, vámonos Vamos a poner a bailar la gente, vamos a poner la barra, a bailar, a bailar, a bailar Pídete más al man, Sinaloa, su comba Carlos Arabia y la banda ADR Eso Puchale viejo Tú me pidas carón y yo te lo voy a dar Yo te quiero con soporte y lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua, para ponerte a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón Oigan Levanto carrito Y aquí en San Juan tenemos bien bueno el camarón viejo Buenito, machín Ahora viejo Ahí nos va compa veneno, compa chilajo ¡Ahora viejo! Cuando vamos a la playa yo me voy a este hierro También llevo yo a la banda, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua, para ponerme a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Muévene! ¡Vuelta, muchachos! ¡Eso! ¡Diga! ¡Eso! ¡El ADR! ¡Se compa Carlos Arabia! ¡Al Checo llegó! ¡Y nos vamos desde esa! ¡San! ¡San! ¡Eso! ¡Y nos vamos de fiesta! ¡Pues graduating! ¡Mueve la colita mami, Tarika, mueve la colita! ¡Mueve la colita mami, Tarika, mueve la colita! ¡Eso! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! Tocará la ADR y estará sensacional, bailaremos quebradita, que tenemos igual Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable, tú la tienes que recordar Bailaremos, gozaremos, todos juntos sin parar Vámonos de fiesta, pero vámonos de fiesta 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 ¡Qué bonita es esa chica! ¡Muy nada, qué rica! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Tiene un cuerpo cultural! ¡Vamos a ver sus cinturitas! ¡No la dejan de mirar! ¡Qué bonita! ¡Muy bonita! ¡Agua! ¡Qué bonita! ¡Papacita! ¡Pero mírala, mírala! ¡Vámonos, amor! ¡Eso! ¡Búzala! ¡Migue! ¡El motor! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Muy nada, qué rica está! ¡Qué bonita está bonita! ¡Qué forma de bailar! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Tiene un cuerpo cultural! ¡Vamos a ver sus cinturitas! ¡No la dejan de mirar! ¡Oh, qué bonita es esa chica! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Basita! Que bonita, muy bonita Muy bonita, mamacita